Punto 960 Así como el clamor del océano se compone del ruido de cada una de las olas, así la santidad de vuestro apostolado se compone de las virtudes personales de cada uno de vosotros. Punto 961 Es preciso que seas hombre de Dios, hombre de vida interior, hombre de oración y de sacrificio. Tu apostolado debe ser una superabundancia de tu vida para adentro. Punto 962 Unidad, unidad y sujeción. ¿Para qué quiero yo las piezas sueltas de un reloj, aunque sean primorosas, si no me dan la hora? Punto 963 No me hagáis capillitas dentro de vuestro trabajo. Sería empequeñecer los apostolados, porque si la capillita llega por fin al gobierno de una empresa universal, ¡qué pronto la empresa universal acaba en capillita! Punto 964 Me decías con desconsuelo, hay muchos caminos, debe haberlos, para que todas las almas puedan encontrar el suyo en esa variedad admirable. Confusionismo, escoge de una vez para siempre, y la confusión se convertirá en seguridad. Punto 965 Alégrate si ves que otros trabajan en buenos apostolados, y pide para ellos gracia de Dios abundante y correspondencia a esa gracia. Después, tú, a tu camino, persuadete de que no tienes otro. Punto 966 Es mal espíritu el tuyo, si te duele que otros trabajen por Cristo, sin contar con tu labor. Acuérdate de este pasaje de San Marcos, maestro, hemos visto a uno que andaba lanzando demonios en tu nombre, que no es de nuestra compañía, y se lo prohibimos. No hay para qué prohibírselo, respondió Jesús, puesto que ninguno que haga milagros en mi nombre, podrá luego hablar mal de mí, que quien no es contrario vuestro, de vuestro partido es. Punto 967 Es inútil que te afanes en tantas obras exteriores, si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Qué pena, si al final hubieras hecho tu apostolado, y no, su apostolado. Punto 968 Gozosamente te bendigo, hijo, por esa fe en tu misión de apóstol que te llevó a escribir. No cabe duda, el porvenir es seguro, quizá a pesar de nosotros, pero es menester, que seamos una sola cosa con la cabeza. Ut omnes urum sin, por la oración y por el sacrificio. Punto 969 Los que, dejando la acción para otros, oran y sufren, no brillarán aquí. Pero, ¿cómo lucirá su corona en el reino de la vida? ¡Bendito sea el apostolado del sufrimiento! Punto 970 Es verdad, que he llamado a tu apostolado discreto, silenciosa y operativa misión, y no tengo nada que rectificar. Punto 971 Me parece también tu devoción por los primeros cristianos, que haré lo posible por fomentarla, para que ejercites, como ellos, cada día con más entusiasmo, ese apostolado eficaz, de discreción y de confidencia. Punto 972 Cuando pongas por obra tu apostolado de discreción y confidencia, no me digas que no sabes qué decir, porque te diré con el Salmo. Dominus David Verbum Evangelizantibus Virtute Multa El Señor pone en boca de sus apóstoles, palabras llenas de eficacia. Punto 973 Esas palabras, deslizadas tan a tiempo en el oído del amigo que vacila, ¿Aquella conversación orientadora que supiste provocar oportunamente, y el consejo profesional que mejora su labor universitaria, y la discreta indiscreción que te hace sugerirle insospechados horizontes de celo? Todo eso es apostolado de la confidencia. Punto 974 Apostolado del almuerzo Es la vieja hospitalidad de los patriarcas, con el calor fraternal de Betania. Cuando se ejercita, parece que se entrevé a Jesús, que preside, como en casa de Lázaro. Punto 975 Urge requristianizar las fiestas y costumbres populares. Urge evitar que los espectáculos públicos se vean en esta disyuntiva. O ñoños o paganos, pide al Señor que haya quien trabaje en esa labor de urgencia, que podemos llamar apostolado de la diversión. Punto 976 Del apostolado epistolar, me haces un buen panegírico. Escribes No sé cómo enborrar papel, hablando de cosas que puedan ser útiles al que recibe la carta. Cuando empiezo, le digo a mi custodio que si escribo es con el fin de que sirva para algo. Y aunque no diga más que bobadas, nadie puede quitarme ni quitarle el rato que he pasado Pidiendo lo que sé que más necesita el alma a quien va dirigida mi carta. Punto 977 La carta me cogió en unos días tristes, sin motivo alguno, y me animó extraordinariamente su lectura, sintiendo cómo trabajan los demás. Y otro Me ayudan sus cartas y las noticias de mis hermanos, como un sueño feliz ante la realidad de todo lo que palpamos. Y otro ¡Qué alegría recibir esas cartas y saberme amigo de esos amigos! Y otro Y mil Recibí cartas de equis, y me avergüenza pensar en mi falta de espíritu comparado con ellos. ¿Verdad que es eficaz el apostolado epistolar? Punto 978 Venite posme, es faciam vos fieri, pescadores hominum. Venid detrás de mí, y os haré pescadores de hombres. No sin misterio, emplea el Señor estas palabras. A los hombres, como a los peces, hay que cogerlos por la cabeza. ¿Qué hondura evangélica tiene el apostolado de la inteligencia? Punto 979 Es condición humana, tener en poco, lo que poco cuesta. Esa es la razón de que te aconseje, el apostolado de no dar. Nunca dejes de cobrar, lo que sea equitativo y razonable, por el ejercicio de tu profesión, si tu profesión, es el instrumento de tu apostolado. Punto 980 ¿Acaso no tenemos facultad de llevar en los viajes a alguna mujer hermana en Jesucristo que nos asista como hacen los demás apóstoles y los parientes del Señor y el mismo Pedro? Esto dice San Pablo en su primera epístola a los Corintios. No es posible desdeñar la colaboración de la mujer en el apostolado. Punto 981 Algún tiempo después se lee en el capítulo 8 de San Lucas Andaba Jesús por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios acompañado de los doce y de algunas mujeres que habían sido libradas de los espíritus malignos y curadas de varias enfermedades de María por sobrenombre Magdalena de la cual había echado siete demonios y de Juana mujer de Cusa mayordomo del rey Herodes y de Susana y de otras que le asistían con sus bienes copio y pido a Dios que si alguna mujer me lee se llene de una santa envidia llena de eficacia Punto 982 Más recia la mujer que el hombre y más fiel a la hora del dolor María de Magdala y María Cleofás y Salomé con un grupo de mujeres valientes como esas bien unidas a la Virgen Dolorosa ¡Qué labor de alma sería en el mundo! ¡Gracias! ¡Gracias!